La demora de la llegada del profesor Luis Alfredo Moreno a la institución educativa Carlos Hernández Yaruro consiste en la espera de la Secretaría de Educación Departamental para arribar al plantel educativo con el rector asignado, quien manifiesta llegará a trabajar con la comunidad. Precisamente por órdenes de la Secretaría de Educación, porque debo ser obediente, no obsecuente que es otra cosa, debo ser obediente de los convenios que hemos firmado y que hemos acordado, de que va a haber un acompañamiento de la Secretaría como obligación que tiene la entidad, para que los rectores que lleguemos a las distintas instituciones podamos sentir el respaldo de ellos en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones. El rector invita a la comunidad a trabajar todos juntos por la institución, velar por los derechos que la misma requiere y en armonía darse entre todos una oportunidad para sacar adelante el plantel educativo. Vamos a darnos todos, todos, la oportunidad de ser amigos, la oportunidad de vivir en armonía, la oportunidad de hacer de nuestra escuela un sitio agradable de trabajo, donde los niños que tienen más dificultades sean los mejor atendidos y no al contrario. No soy amigo de echar a los estudiantes, sino de hablar con ellos porque son como mis hijos y eso deben sentirlo los docentes. Se espera que en estos días la Secretaría de Educaciones llegue con el rector a la institución educativa para iniciar las jornadas laborales administrativas con orden y confianza.